¡Vámonos, Ana! Oye, ahí estoy yo, ¿eh? Mira, este ya lo he aprendido. Uno, dos y tres. Que no te veo. ¡El gusano! ¡El gusano! Ahí estamos, dándole un poquito a la zumba, pero a pie de playa, ¿eh? Y fíjate la decente que congrega estos instructores. Bienven, que me han dicho que tú fuiste el que trajo la zumba a Torró. Sí, 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 eso exacto es. Desde hace ocho años, por lo menos mis clases, así o más. Ahora, con la cosa de los COVID, tenemos que guardar una distancia de seguridad, y entonces pues hay menos gente, pero normalmente... Pero de dos maneras la playa estaba rota. Sí, 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 no me puedo quejar, ¿eh? Y aquí ha sudado, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos dentro de esto, una actividad dentro de la escuela dinamizadora que hace todo el año el Ayuntamiento y Deportes de Torró. Y entonces, vamos a ver para dónde va. Venga, esa me sorpresa. Ahí. Venga. Oye, pues esta se está bien, ¿eh? Haciendo deporte. Me voy a bajar para que tú veas, Paz, lo bien que se lo pasan no solo los vecinos de Torró, sino también algunos de los visitantes que durante el mes de verano aprovechan estas actividades que son gratuitas, lógicamente a pie de playa. Pero mira, estáis todas entrenadísimas, ¿eh, Joaquín? Todas las edades, ¿eh? Joaquín, ¿qué edad tienes? 60. Y con 60 años aquí dándole la zumba en primera mía. ¿Cómo? Aparte que le gusta tanto un ojito en la ruta más. Que siga. Que pierde el ritmo. Oye, soy alumna de Viembe. Sí, somos alumna de Viembe. Sí, nosotros solimos estar todo el año con él en clase y en verano pues aprovechamos ya el fresquito de la playa. Claro, y aparte te vas poniendo morenito. La verdad que hay que decir que esta tarde hace una humedad. Pero bueno, se está bien, se está bien aquí. Marí Nieves, que ella es técnica de deportes. No es la única actividad esta. No, tenemos muchas más actividades. Tenemos actividades de lunes a viernes, tanto aquí en la playa de Ferrara como en el Morche. Y damos zumba beat, pilates, yoga, aerodance, cardio box y timbal fit. Sí, está nublado un poquito. Hay una amplia dama desde el deporte. ¿Qué es? Que está nublado el tiempo por ahí, ¿no? Sí, sí, hay una brumita. Esta tarde decía yo que hay una amplia abanico de actividades desde el deporte más extremo a algo más tranquilito como el pilates, que acerca ahora. El mar tiene que ser maravilloso. Claro, y siempre he adaptado a todos los públicos. Por supuesto, ahora tenemos adoptadas las medidas de que tienen que tener la distancia de seguridad. ¿No haría falta mascarilla de estar practicando deporte? Está claro, sí, porque tienen el metro y medio de distancia entre ellos, pero aparte también usamos el gel hidroalcohólico antes de cada actividad. Pues ya sabes, Paz, si algún día te animas, de lunes a viernes, de 8 de la tarde a 10 de la noche vas a encontrar actividades. Y nada, yo me voy a poner yo en este huequito de aquí. Y si te parece, pues ya que estoy, hago un poquito de deporte, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!